Hey tú, no puedes dejar que muere este amor que vive por ti Hey tú, me miras así y dentro de mí está ahí un volcán Tú, pequeña mujer, tienes mi querer rendido a tus pies Hey tú, no puedes negar que todo este amor nació para ti Hey tú, no puedes dejar que muere este amor que vive por ti Hey tú, con solo mirar puedes gobernar a mi corazón Hey tú, no puedes negar que tú Que todo este amor nació para ti Hey tú, no puedes dejar que muere este amor que vive por ti Hey tú, con solo mirar puedes gobernar a mi corazón Hey tú, pequeña mujer, tienes mi querer rendido a tus pies Yo puedes dejar que muere este amor que vive por ti Yo puedes dejar que muere este amor que vive por ti Yo puedes dejar que muere este amor que vive por ti